Julio, 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 Julio. Tres, 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 tres. Hace una gran pelea, Julio. Julio, Julio, Julio. Julio, Julio, Julio. Julio, Julio, Julio. Una gran pelea, ¿no? Julio, ya. Sí, una buena pelea, yo creo que los dos peleadores están en su momento y sobre todo la gente quiere ver esa pelea. Quieren mejor y ya se hizo, es lo bueno. ¿Hay mucha presión por la pelea? No, no, presión es para él porque Porque pues es el que puso todas las condiciones, así que yo lo voy a ganar. Venga, Julio. Está muy confiado, Julio. Plaza. ¿Sí, tío? Sí. Ya lo vengo agarrado, ya todo. Sí, si no, bien, que nada más. Aquí se paró, pues lo agarré. Plaza de Nueva York, Plaza de Nueva York, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hacer asesino de fotos en el video. Con las cosas.